Selena Gomez cumplió 25 años de edad este fin de semana y lo celebró de la manera más discreta posible. Y qué mejor que con pastel, pijamas y seres queridos. A su corta edad de 25 años, Selena Gomez ha alcanzado fama mundial y éxito total, pero ella sigue valorando las cosas simples. La estrella compartió varias fotitos de cómo fue su celebración a su cuenta de Instagram. Sentada sobre una mesa en la cocina, Sel compartió esta imagen con sus dos enormes pasteles. Rodeada de globos, ella dijo, Esta publicación fue seguida por otra donde la vemos rodeada de un pequeño grupo de amigas lista para soplar las velitas y pedir un deseo. Mientras muchos se preguntaban, ¿dónde estaba Abel o The Weeknd? Pues él iba publicando en Instagram, ya voy hacia ti. Resulta que The Weeknd se encontraba dando un concierto en París, pero llegó justo a tiempo a Los Ángeles y al día siguiente fueron vistos cenando juntos en el Soho House en Malibú. Sel no pidió regalos, más bien tuiteó que si sus fans le querían regalar algo que donaran a la Fundación de Investigación de Lupus. Sin duda alguna, parece que no le faltó nada a Sel en este cumpleaños. Pero bueno, ¿qué les pareció su celebración? Comenten aquí debajo en mi cuenta de Instagram, les dejo los links por aquí también. Y después denle click aquí para ver si es cierto que su amiga Taylor Swift se escondió dentro de una maleta. Yo sé, suscríbanse a Clevver TV para más videos como este y nos vemos pronto.